¿Qué tal? Bienvenidos a Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación que convoca prestigiosos científicos de la Argentina para que nos acerquemos a los grandes temas de la ciencia contemporánea. Hoy exploramos el cambio climático y su relación con las actividades humanas. Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación Es más, es un tema que está instalado en la sociedad. De hecho, se escribe o se habla muchísimo sobre variaciones de temperatura o del efecto invernadero. Fenómenos como el tsunami en Indonesia, como los huracanes en Estados Unidos o las inundaciones aquí en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, han generado un debate público. Especialistas y políticos debaten sobre las responsabilidades que le caben al hombre en estos cambios que se producen en el clima del planeta. Y naturalmente estos cambios afectan el normal desarrollo de todas las formas de vida. Para empezar, una breve definición de lo que es el cambio climático. Para eso, hablamos con una experta, con una profesora de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la doctora Inés Camiglioni. El cambio climático es la variación del clima de parámetros meteorológicos que tienen que ver con la atmósfera durante un periodo prolongado de tiempo y en una forma significativa. Que sea un fenómeno persistente involucra que dure durante un cierto periodo de tiempo de al menos algunas décadas y que sea significativo, quiere decir que por algún método estadístico apropiado hay que demostrar que estas variaciones realmente están mostrando cambios o diferencias notables con respecto a algún momento pasado. El clima tiene una variabilidad natural. ¿Qué quiere decir? Que se desarrollan ciertos procesos que hacen que algunos veranos sean más calientes, algunos inviernos sean más fríos. Esto provocado por causas naturales. Pero existen actividades que realiza la humanidad, que realizan los hombres, que hacen que el clima también se vaya modificando. Este tipo de modificaciones son lo que nosotros llamamos modificaciones resultado de las actividades antrópicas. Entre las acciones del hombre que modifican el clima se pueden distinguir dos causas principales. La primera tiene que ver con el reemplazo de las superficies naturales por superficies construidas, por ciudades, por embalses, o el reemplazo también de coberturas vegetales a través del proceso de deforestación. La segunda causa tiene que ver con la inyección a la atmósfera de gases, producto de actividades humanas y de procesos industriales. Varios organismos internacionales debaten con preocupación sobre cuál es la relación que hay entre la acción del hombre y los cambios de clima que se han observado en el planeta en las últimas décadas. Un ejemplo reciente es la décima conferencia internacional sobre cambio climático que se hizo sobre fines del año 2004 en Buenos Aires y que concitó la presencia de 140 países y organizaciones no gubernamentales. Aprovechemos ahora para ver cuáles son los cambios climáticos que se han registrado en los últimos tiempos. En los últimos años se produjeron cambios climáticos concretos como el aumento de la temperatura media global de seis décimas de grado en los últimos 150 años, cambios en los niveles de precipitación, esto significa aumentos en la lluvia en algunos lugares y descensos en otras, retroceso en la mayor parte de los glaciares del mundo. Lo importante de estos cambios es que se produjeron en un periodo de tiempo suficientemente corto que nos permite descartar muchos de los factores naturales que citamos previamente que tenían que ver con procesos geológicos o astronómicos. Y es por este motivo que todos estos cambios pueden ser en gran medida asociados a las acciones humanas sobre el clima. Existe un efecto natural de la atmósfera terrestre que es lo que se conoce con el nombre de efecto invernadero. De hecho, en sí mismo es un efecto muy beneficioso porque permite mantener los niveles de temperatura en lugares adecuados. Ahora claro, la injerencia del hombre puede transformar en nocivo este proceso natural. Le preguntamos entonces al doctor Jesús Gardiol, que es investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ¿en qué consiste realmente el efecto invernadero? Se recurre a la figura de invernadero porque la atmósfera naturalmente tiene propiedades similares a estas estructuras construidas de vidrios u otros elementos. Es decir, dejan pasar la radiación solar pero impiden la salida de la radiación terrestre. De este modo, la mayor parte de la radiación es absorbida por la atmósfera y por la superficie de la Tierra y una íntima parte es reflejada al espacio exterior. Al mismo tiempo, tanto la atmósfera como la superficie de la Tierra emiten energía que es absorbida por los diferentes gases que componen la atmósfera. Este efecto invernadero es el que hace que la temperatura de la superficie de la Tierra sea más alta que si no existiese la atmósfera. Existen gases de invernadero como el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el vapor de agua o el metano que son componentes naturales que hacen que la atmósfera retenga la radiación terrestre. Este efecto natural se potencia y se hace perjudicial con la actividad humana que emiten gases de invernadero logrando que haya una mayor concentración de dichos gases. Como consecuencia, la radiación saliente es cada vez menor y esto hace que la temperatura de la superficie aumente. Entre las actividades responsables de emitir este tipo de gases, podemos mencionar la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura y la ganadería. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se hizo en el año 1992 sirve como parte de una serie de acuerdos que tienen los países que se reúnen para discutir sobre este problema. Unos años después, en el año 1997, se hizo el protocolo de Kioto en Japón y lo que se pretendió es establecer límites más precisos sobre la emisión de gases de efecto invernadero. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece como principal objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias peligrosas con el sistema climático. A medida que se fueron acumulando mayores evidencias científicas respecto de las causas e impactos del cambio climático, se hizo necesario establecer límites más precisos sobre las emisiones de estos gases. Así, en 1997, los gobiernos de varios países se manifestaron a favor de la adopción del Protocolo de Kioto, que comparte los principios y preocupaciones establecidos en la Convención de 1992. Pero a su vez, lamentablemente, el mismo no fue ratificado por cuatro países que en su conjunto producen más del 30% de los gases de efecto invernadero. Australia, Estados Unidos, China e India. Hay un aspecto del cambio climático que es global, es decir, que afecta a todo el planeta por igual. Y hay otro aspecto del cambio climático que es regional, es decir, que afecta a distintos sectores del planeta y produce un impacto distinto en términos sociológicos, económicos, geográficos. Veamos ahora de qué manera el cambio climático afecta a nuestro país, a la Argentina. Los registros de temperatura en Argentina no muestran cambios demasiado significativos en lo que se refiere a la temperatura media. Los cambios más evidentes se dan en la temperatura mínima, donde se observa que en la región centro y norte de Argentina hay una tendencia de aumento de la temperatura de un grado centígrado en los últimos 50 años, mientras que la temperatura máxima se redujo en la misma proporción. Otra característica importante tiene que ver con la duración de las estaciones. Se observa que en gran parte del país hay una tendencia a que el verano se prolongue hacia el otoño y que los inviernos sean cada vez más cortos y menos severos. A diferencia de lo que ocurre con la temperatura, la precipitación es una de las variables meteorológicas con cambios más evidentes en Argentina. En particular, en la región centro y norte de Argentina se registra un aumento de la lluvia del 23% durante el último siglo. Esto es especialmente evidente en los caudales de los grandes ríos de la Cuenca del Plata. Esto es el río Paraná, el Uruguay y el Paraguay, que muestran una tendencia a mayores caudales durante los últimos años. No solo se observa un aumento en los caudales medios de estos ríos, sino que también hay una mayor frecuencia en los caudales extremos, dando en esta región una mayor vulnerabilidad a la ocurrencia de inundaciones. En contraste con lo que ocurre en la zona de la Cuenca del Plata, existe una región de Argentina que muestra tendencias negativas con respecto a la precipitación. Esto es el área de Cuyo y Comahue, que muestran durante el último siglo una tendencia a una reducción de la lluvia del orden del 50%. Esto tiene impactos bastante importantes sobre los caudales de los ríos, que están principalmente alimentados por las masas de agua de deshielo de alta montaña. Esto sin duda puede tener consecuencias bastante importantes para la provisión de agua de toda esta región que se encuentra frente a riesgo de un déficit hídrico para los próximos años. Otro cambio significativo está vinculado con la modificación del nivel del río de la Plata. En el último siglo, en el puerto de Buenos Aires, el nivel del río aumentó 17 centímetros. En los últimos años aumentó la frecuencia de vientos del este sobre el estuario del río de la Plata y también aumentó la frecuencia de ocurrencia de sudestadas. Esta situación pone en riesgo de mayor frecuencia de inundaciones a toda la franja costera del área metropolitana y también aumenta las posibilidades de erosión en toda la zona costera. En el próximo bloque de Explora vamos a analizar las inundaciones que ocurrieron en Santa Fe, en nuestro país, en el año 2003. De hecho, vamos a ver cómo una verdadera catástrofe nos enseñó a pensar cómo se puede modificar la vida en función de un desastre natural. Pero al mismo tiempo vamos a pensar y a entender cómo lo social y lo político tuvieron una incidencia tan fuerte que produjeron consecuencias mucho peores que las meramente naturales. Seguimos ahora en Explora. El capítulo de hoy está dedicado al cambio climático y su relación con la actividad humana. Las inundaciones de la provincia de Santa Fe tocaron la vida de 24.000 hogares. Dejaron 130.000 evacuados sobre una población total de 500.000. Pero la situación fue muchísimo peor porque las aguas avanzaron sobre una población que tenía una pobreza preexistente y una cantidad de desocupados realmente altísima. Por su ubicación, la ciudad de Santa Fe está naturalmente expuesta a una situación de inundación. ¿Por qué? Porque está enclavada en la convergencia de dos grandes ríos, como el Paraná y el Salado. De hecho, esto hace que sea mucho más propensa para la inundación. Ahora, claro, naturalmente el debate público se generó. ¿Se podría haber previsto esto? Al respecto, hablamos con la doctora Claudia Nathenson, que es geógrafa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hemos tenido inundaciones catastróficas en el litoral argentino, importantes en el año 82-83, en el año 92, en el año 98. Y pareciera que la inundación del 2003 de Santa Fe solo viene a confirmar que no es posible hacer nada. Porque es natural y no es así. ¡Gracias!